¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la supervivencia en el apocalipsis de la vida La última vez que subí algo de H1Z1 me estuviese comentando un montón que no había hecho una presentación Y es que voy grabando un poco así y lo que veo que sale chulo pues es lo que vais a ver en el vídeo La cuestión chicos es que hoy justamente me he cambiado de periféricos y apunto un poco como el culo O sea, tengo ratón nuevo, lo típico, teclado y demás y como que me cuesta apuntar de cojones, ¿vale? Así que no me juzguéis por la mala puntería que tengo Os voy a dejar con dos partidas que hemos tenido y un poco de disparos que yo creo que están bastante bien Y también subo estos vídeos chicos porque la verdad es que juego muchísimo a H1Z1 Y creo que está bien quizá darle un hueco en el canal aunque sea más o menos apoyado Básicamente porque es lo que más disfruto jugando ahora mismo y creo que le quiero dar un hueco en el canal por ahora Así que sin más chicos disfrutad del vídeo y nada, adelante con el plomo Vale, tengo el coche, ¿eh? Guay ¿Te cae peña ahí? No Vale, pues a ver si puedo voltear por ahí contigo Tengo una espeta ya Que hay un pavo en la gasolinera AR y todo, ¿eh? Buah, aquí hay antirubinas para ti también Como un señorcito, ¿eh? Vamos, vamos Pero voltea algo, por favor Aquí hay AK, ¿eh? Pollo Y aquí, aquí Vale, vamos a... ¿Entramos con el coche o cómo? Sí, ¿no? Tenemos el cochecito, ¿eh? Sí, sí, vamos, vamos Vamos con el coche y nos bajamos ahí en las casitas A ver si podemos dar plomo Vale, ven Pero cuando vemos a alguien Avisamos para bajar a la vez Yo diría que están por esta, ¿eh? Eh Vamos por detrás un segundo A revisar bien el condado Sí, sí, sí Por aquí, por aquí, por aquí Por las vallas de aquí Pégate las vallas Vale, vale, vale Vamos pasando a ver si los vemos por alguna casa, ¿sabes? Mira, aquí hay un pavo, aquí hay un pavo, aquí hay un pavo Dos pavos, dos pavos aquí Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado con los tienes de cara, ¿eh? Uno aquí, muerto y el otro está abajo Está aquí, está aquí, de verdad Vale, no tenía nada, tío No tenía nada, tú Vale, bueno Cuidado ahora con lotear, ¿eh, pollo? Aquí ni nadie Las balas atraen a la peñita A ver, ¿eh? Por aquí Vale, guay, yo tengo también Por aquí esto, esto Vale, buena, buena Hago una puerta aquí para ver Va, menudo dos balas que le he metido a ese, ¿eh? No veo a nadie Viene, viene el coche, viene el coche Viene el coche por detrás, tú Igual no metes camiada, ¿eh? Voy, voy Vamos, vamos, vamos atrás Se paró, ¿eh? Cuidado Sí No sé dónde Vale, vale, está la casa siguiente mía, ¿eh? Avanzo, pollo, ¿vienes? Voy con el coche Voy con el coche, ¿vale? Está la siguiente tuya O sea, en esta En esta casa hay uno En esta hay uno ¡Dale, sale, sale, sale! ¡Sale! Se ha metido dentro, ¿eh? ¿Me meto? En la otra casa, en la otra casa, pollo No, aquí hay uno Vale, vale Sí, sí, ahí hay uno Pero en la siguiente hay otro Te cubro ¿Dónde se ha metido? ¿Hola? Se ha operado a la otra casa, ¿eh? Cuidado Sí, corrió muchísimo, ¿eh? Vale, vale, cuidado, cuidado Están en esta casa, tú, ¿eh? En la roja, cuidado Bueno, no me mola nada, ¿eh? Ya, eh... Estoy por cruzar yo la carretera Les he robado la chofa, ¿eh? Vale, vale Tú, tú, vamos a matarle Vamos a matarle Vale, voy con el coche Abro aquí hueco, un segundo Yo cruzo, yo cruzo, yo cruzo Que no me metan dos balas, por favor No estoy mirando Vale, están arriba, pollo Los veo ¿Están arriba? Vale, vale, vale ¿Le subo con el escopeta o qué? Igual palmo, ¿eh? Puede ir yo también Eh, ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Se ha metido el cuartucho Ahí está, ahí está Sale Sale, sale ¿Están en el piso de arriba? Sí, o sí Sí, sí, sí Yo también lo he visto Vale, baja, baja Voy a ver si puedo darle dos buenas balas ¿Siguen arriba? Sigan arriba, sí Abajo, abajo ¿Están muertos? Vale, otro está arriba ¿Otro muerto? Ya está, ya está, ya está Muerto, muerto Vámonos, vámonos Buena, buena, buena ¿Dónde cayó este? Aquí abajo, aquí abajo Buena, buena Vamos a cerrar aquí para lotear esto bien Oye, buena, buena, buena Buena, buena, buena Vemos casquito, cintita Esto por aquí Llevas, vas bien, ¿no? Sí, voy bien, muy bien Me hago chalequito malo ¿Has hecho un señor? Vale Yo no tengo un pachalequito malo Me falta una militar Eh, toma, tengo yo una Dame, dame, militar Bueno, esta partida no está siguiendo tan mal, ¿eh? No digas que no te cuido, ¿eh? Ah, sí me gusta Somos colegas, ¿no? Somos colegas, pollo ¿Pero qué me has dado? Eh, pollo, no fuera Voy, voy Muerto, muerto Ahí otro, ahí otro Me meto dentro, ahí me curo ¡Hola, tío! Me cago en rojo Escopetazo que me arreó, tío Creo que hay de primero, ¿eh? Ah, sí, lo llevas tú Es mío Es mío, mío, mío Vale, vale Vamos Creo que no cayó a nadie, ¿eh? Oh, un pago atrás Sí, 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 me ha llevado a alguien Un arma, un arma Que como no se haga el puente La liamos Vale, tengo pipa Voy a por él, ¿eh? ¿Dónde vas, compañero? Eh, lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado hacer el puente Sí, estaba en el coche Le he metido una hostia dentro del coche Ha caído y ha dicho Hasta luego Menudo perrillo Que no se iba a hacer el puente, ¿eh? ¿No había visto la pipita esa? ¿O qué? Eh, no Pues yo sí Yo sí le eché todo el ojo, ¿eh? Cuidado aquí Con las caravanillas Que... Que no se sabe cómo vienen, ¿eh? A veces Pues... ¿Qué tal las llaves, tú? Vamos, hermano ¿Pues con él? Sí, sí, voy con él Vamos aquí a las caravanas A ver si hay de suerte Y no lo pillo a nadie Aquella es ni de broma, tío O sea, piensa que está El campamento a la derecha Ahí habrá pillado el típico el coche Aunque yo me voy a asomar, ¿eh? Yo me voy a asomar la orejita, ¿no? Pues parece que está cerrado Está cerrado, está cerrado Está cerrado Hermano Como haya que arregle Madre mía Los coronamos Eh, escopetilla Un antiluvina Vale Mira, pues mira Algo es algo, ¿sabes? Otra antiluvina Una military que me llevo Yo no me llevo ni las sobras, hermano ¿No pillas nada? No tengo nada ¡Guau! Un AK Ya está ¿Has pillado las balas de la escopeta? Eh, no, no La escopeta la ha dejado tal cual Toma, ¿quieres una military? Eh, sí Toma Llevo ahí la escopetilla No vaya a ser, ¿sabes? Vale, pues Si quieres que nos hacemos por ahí enfrente A ver qué tal Eh, nos viene un coche Viene un coche de recto ¿Dónde? Vale, vale, vale Me meto aquí en la mierda esta Se bajó Se bajó Se ha metido casco Se ha metido casco, se ha metido casco, eh Uno lleva casco ¿Quién hace la pinza? No, al otro, al otro Hay uno detrás de la roca Le he metido casco Al detrás de la roca lleva casco Ese, ese, ese Me da, me da, me da ¡Wow! Que me infla Yo he inflado el coche El coche he tocado Me estoy curando Me estoy curando, pollo No asomes Buah, pues les he tocado, eh Están tocados Sí, sí, también Le he dado una mocha Joder, cuánto casco llevan Yo llevo una pipa de mierda, tío ¡Joder! Se ha montado en el coche, eh, creo No, no, no Tiene el coche reventado, eh Buah, no tengo balas Buah, buah, buah Tengo que asegurar estas, eh Me tiro una piña, me tiro una piña Jamao Vete Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien Vale, aguanta Se están curando, eh A Oscar no le he metido muchas balas, eh ¡Larde el coche, larde el coche! ¡Una piña, otra piña! Oye, oye Uno muerto, uno muerto, uno muerto Estoy tocadísimo, eh ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Buena, buena, 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 tío! ¡Uf! Me han dejado la... Reventado, eh Reventado, me... 200 baladas R, 200 baladas R, tú Buah, a ver si puedo... A ver si el otro lo puedo enganchar, tío ¿Lleva en botiquino algo? Sí, tengo yo, tengo yo Te llevo ahora para ahí Vale, vale Buah, qué buena, tío, qué buena Désela bien Bueno, quedan 60 y llevamos 3 No está mal ¡Eh, eh! Ven a mi izquierda, tú Están en un quad Están en un quad, eh Me bajo Vale, bájate Igual me la lían, eh Me bajo, eh Vale, bájate, bájate y dale Bájate y dale Me bajo yo ahora ¿Cómo no le doy, tío? Se bajó, se bajó, se bajó Muérete, tío Hola ¿El otro también se cayó? Sí, sí, sí El otro murió en el quad ya Seguro, vale, vale Genial Lo inflé en el quad ya Vale, joder, vale Uf Estamos dando, eh Guau, guau, guau Se ha puesto tensísimo esto en un momento Sí, 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 sí Ahí, eh Hay un jeep ahí ¿Se lo roba? ¿Se lo escameo, Yao? Se lo escameo Venga, la roba a ti tiene hasta luego Guau, jamás, deja de chocar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que me he puesto nervioso El robo más lento de la historia, jamás Guau, pues está nuevo el jeep, eh Guau, 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 guau Es que hay bolsas, eh Había bolsitas ahí Y ahí se han dado acera Pero bueno, me voy con el jeep ¡Eh, coche ahí frente! Coche ahí frente de poli, eh Y tal cual Vamos a por él Se bajaron, eh Guau, por la espalda, pollo Sí, sí, espérate, espérate, espérate Vale, espérate, espérate Sí, sí, sí Vale, una, dos, tres Me doy una bala Voy a darle con el revólver ¡Eh, se ha bajado, se ha bajado! Vale, ves, ves, ves Yo creo que le doy una bala, tío He disparado fatal Yo le he dado tres y una mocha Yo he disparado fatal ¡Va otro, va otro, va otro! ¡Se lía, se lía, se lía! ¡Vlad, cuidado! ¿Muerto? ¿Pero puede morirte? ¿Hola? Voy, vlad, voy para allá Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado, vlad, cuidado! ¡Te voy a otro! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Se le ha matado, tío, ahora! No tenía mala de nada ¡Me he matado a tres! Está ido a por ti, tío Está ido a por ti Espérate, ¿quién está disparando eso, tío? Voy a ir a saco, ¿eh? ¡Aaah! ¡Te he traído todo! ¡Fue una... ¡Fue una... ¡Fue una... ¡Pero hola! ¡Buah! ¡Me he llevado uno ahí! Detrás dos por donde vinimos ¿Tengo... ¿Tengo más peña detrás? Sí, por donde vinimos Un coche policía detrás de una piedra ¡Wah! ¡Joder! ¡Buah, tío! Voy a... A ver si puedo hacer algo, tío Por hacer algo, ¿sabes? Vale, vale, vale A ver, a ver ¿Te van, eh? Por donde paraste por coche Están pasando ¿Por ahí detrás? Vale, lo veo, lo veo, lo veo Pero se van, ¿no? Sí No sé, yo no veo más Yo voy a pegarme, tío Mateo uno que iba con un arco Disparando ahí como Legolas, tío ¡Qué putada, tío! Es que... Eso es que digo Bueno, voy a intentar defenderte He disparado mal a uno Y el que se te bajó, tío Fue a por ti, ¿sabes? O sea, fue a machete, pero... Mate a su colega Y ya no tenía balas, ¿sabes? Mate a tres ahí Me quedé con balas Fue a por ti de una manera Aquí he visto dos ratatouils, ¿eh? Mira, mira, ahí vienen Ahí vienen Bueno, tú me van a hacer la pinza, ¿eh? Madre mía, hermano Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Madre mía